Gracias por continuar con nosotros, tenemos entrevista en el estudio, se encuentra el licenciado Marco Antonio Ponce Hernández, delegado en Yucatán de la PRODECON, para que nos hable sobre el SAT, sobre las revisiones electrónicas que iniciarán próximamente en septiembre. ¿De qué se trata? ¿Qué vienen a hacer? ¿Qué tienen que hacer los contribuyentes en este caso? Aquí se los explicaremos con el delegado de la PRODECON. Bueno, buenas tardes, bienvenido. Hola César, muy buenas tardes. Pues muchísimas gracias por la oportunidad de compartir con el público de Trecevisión algunas noticias que esperemos resulten de su interés. Entonces, como bien comenta César, hace unos días la Procuraduría emitió un boletín en donde da cuenta a los contribuyentes que se tiene considerado que a partir del mes de septiembre el Servicio de Administración Tributaria inicie con el ejercicio de una nueva facultad que se le conoce como revisiones electrónicas, términos muy comunes, es una auditoría electrónica. ¿Cuál es el procedimiento? Hoy con toda esta revolución de medios electrónicos, con toda esta información que ya tiene el Servicio de Administración Tributaria de todos los contribuyentes, pues va a ser como un análisis de toda esta información y a través del buzón tributario le va a notificar a los contribuyentes que tiene una pre-liquidación. Es decir, que ya revisaron la situación como de las bases de datos y les arrojó un resultado respecto del pago, respecto del cumplimiento de obligaciones fiscales. Y les va a notificar lo que se va a reconocer como una pre-liquidación o pre-resolución a través del buzón tributario y a partir de lo cual el contribuyente pues tiene la opción de aportar documentos respecto de esta auditoría electrónica que se le está practicando. Lo interesante aquí César de comentar es que esta forma de revisar a los contribuyentes en forma electrónica también prevé un mecanismo para resolver, en caso de que exista alguna diferencia de la forma en que me están calificando, prevé también un mecanismo que se llama el procedimiento de acuerdo conclusivo y del cual ya hemos tenido la oportunidad de platicar en algunos otros espacios. Es un mecanismo para resolver las diferencias que puede haber entre un contribuyente y la autoridad cuando la autoridad lo está fiscalizando. Y es un procedimiento que se le encarga a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Recordar que aquí en el Estado tiene una oficina, esta Procuraduría, la Delegación Yucatán. Y que bueno, que en estos casos el contribuyente cuando reciba en su buzón tributario esta pre-liquidación, pues tiene la oportunidad de levantar la mano y solicitar a la Procuraduría que se constituya como un intermediario en esta revisión que le están haciendo si no está de acuerdo en cómo están calificando su contabilidad o el cumplimiento de sus obligaciones. Llega a algún tipo de conciliación en cargo con el SAT propiamente, ¿no? Es correcto. Lo que se busca es, voy a poner un ejemplo muy simple. Si me determinan que yo quizá no enteré algún pago de impuestos después de revisar su plataforma electrónica, pues puede ser que no esté yo de acuerdo y que además tenga alguna forma de acreditar que no es correcto la forma en que me están calificando. Lo que prevé es que a través de este procedimiento, pues el contribuyente tenga un espacio seguro, un espacio que le dé certeza jurídica, pero además transparencia en la forma en que me están auditando la autoridad fiscal federal, llámese servicio de administración tributaria. Pero además, otro par de beneficios para los contribuyentes cuando están siendo auditados a través de estas revisiones electrónicas es que en principio se suspende el procedimiento de auditoría hasta en tanto se concluye el procedimiento de acuerdo conclusivo. Es decir, se abre un paréntesis para buscar que las partes... No se pierde eso, ¿no? Exactamente. Para buscar que las partes puedan llegar a un acuerdo. Y además, en caso de que se logre que las partes lleguen a un acuerdo, la ley también prevé que al contribuyente se le va a condonar por única ocasión el 100% de cualquier multa que se le pudiera estar determinando por algún posible incumplimiento de alguna obligación. Entonces, la verdad es importante comentarle a todos los televidentes y a todos los contribuyentes que si bien estamos esperando que en septiembre empiecen con estas auditorías o revisiones electrónicas, lo cierto es que también se prevé que tengan este mecanismo que les puede ayudar a brindarles certeza o seguridad jurídica y que hoy por hoy, en medio de estas revisiones electrónicas, pues el procedimiento de acuerdo conclusivo se convierte en su mejor aliado. Eso es lo importante a compartirle a los contribuyentes. Delegado, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A todos los televidentes, pues ahí tienen la información. Y cuesta que acuda a las instalaciones de la delegación para justamente ver todos los detalles de este aspecto. Claro. César, muy rápido comentar y reiterar que estamos ubicados aquí en Avenida Paseo Montejo, número 442. La Procuraduría tiene como principal objetivo garantizar que todos los contribuyentes y recordemos, cuando decimos todos los contribuyentes son los pequeños, los medianos, los grandes, las personas físicas y morales, pues tengan un efectivo acceso a la justicia en materia fiscal. Nos pueden consultar desde una simple asesoría o ahora el procedimiento que estamos comentando de acuerdo conclusivo. en un horario de 9 de la mañana, 5 de la tarde, de manera ininterrumpida, aquí en Paseo Montejo, 442. Para mejor referencia, estamos a un lado de la Escuela Modelo. O bien, en el correo electrónico que tenemos a disposición de todos los contribuyentes, que es delegacionyucatán, arroba, pero de con, punto, go, punto, mx, o en el 926, 3301, César. Muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad. Gracias, delegado. Momento de hacer una breve pausa. Gracias, delegado.